Sí, Giuseppe Conte es el primer ministro italiano, que lo acompaña como subsecretario Matteo Salvini. Entre ellos, ya hace un tiempo, hace 14 meses que están juntos, que se está gobernando con esta etapa, y evidentemente hay mucha disociación de criterios entre los dos. Ya esto se venía manejando, ocurriendo desde hace unos 6 meses a esta parte. Sobre todo con el tema de los hechos migratorios, que Matteo Salvini no quiere saber nada con que entre nadie a Italia. Y no es lo mismo lo que se piensa con respecto a lo que piensa Matarella, que es el presidente, porque convengamos, expliquemosle a la gente que en Italia hay un presidente. Así como hay un presidente que es el que tiene la última palabra de todo, hay un primer ministro y un viceministro. Y bueno, evidentemente, ayer justamente el presidente del comité, que me llamó por la avenida del cónsul, que acá es bueno aclarar que el día 6 viene el cónsul general, después si querés hablamos de esto, eso ya está concretado. Y bueno, me comentaba de que en noviembre puede haber elecciones y vos me decís que en octubre, así que lo has leído seguramente, así que probablemente tengamos elecciones en la Argentina de Italia y las nuestras. Hemos hablado con ustedes de este tema. ¿Cómo ha venido la gente regularizando el tema de los papeles, de los tráfites para poder votar? La verdad que lento, no han venido muchos y me gustaría que viniesen, porque ocurre que después la gente dice, yo quería votar, porque el querer votar significa algo muy importante, que es decir, bueno, tengo blanqueada mi situación en cuanto a toda la formalidad legal que hay que tener con Italia, es el punto final. De manera que aquella persona que vota es porque tiene toda su documentación bien, que es importante porque son muchas las gente que viaja a Italia, que viaja a Europa, pero en particular a Italia. Reisola, esto que pasa en Italia, estos cambios, estas idas y vueltas, ¿también repercuten los consulados en las agencias? Sí, sí, lo digo con autoridad porque yo estoy ligado al consulado y a la gente de La Plata en particular y evidentemente hay cambios. Pero fíjate que, por ejemplo, cuando se designa un consul, el consul que viene ahora, Filippo Romano, es un consul que ha sido designado desde el punto de vista político. O sea, es un consul de carrera, incluso con rango diplomático, pero la elección es política. Ya hubo en estos tres meses, cuatro o cinco meses, consules distintos, no me salía la palabra, perdón. Hubo tres consuls distintos de manera tal que, bueno, influye, evidentemente influye. Esperemos que no haya otro cambio ahora porque hace un mes que está. ¿Y esto para el trabajo diario puede generar cambios? ¿Se dio lo que es la actuación del patronato? ¿De un montón de situaciones de la entrega de pasaporte? Está bien, la pregunta está bien. En algunos casos no pasa nada, pero en otros casos sí, porque el consul anterior a este que estuvo, que está ahora, tenía otra forma de trabajar, que a veces nos desencajaba un poco en la normativa que deberíamos llevar. Porque lo lindo es decir, bueno, se lleva adelante una metodología de trabajo y nosotros sobre esa, con el patronato, trabajamos. Pero si nos la van cambiando, eso nos complica un poco la existencia de nosotros y a la gente. Pero sí, incide, realmente incide. Esperemos que sean favorables las cosas. La última, el hecho de que este hombre Salvini, que intenta ser primer ministro, lucha por eso, y que esté en contra hoy del tema migratorio, ¿también le genera preocupación a quienes viven fuera del país? Sí, porque fíjate, Bode, que trae mucha disociación en la atención con respecto, por ejemplo, uno de los capitales más importantes que tiene Italia es los visitantes que tiene Italia, ¿no es cierto? Es aquella, el turismo. Y bueno, y esto crea la inestabilidad en el turismo, crea. No lo digo yo por mí mismo, lo digo porque me lo han explicado. De manera tal que sí, hay incidencia. Ahora, Italia es tremenda con el tema de las autoridades. Son bravos los italianos porque viven... Había una armonía espectacular. Incluso tenemos un representante, nosotros, que es Ricardo Melo, que es un secretario de Matteo Salvini, que hace un mes que no abre la boca porque, pobre, nosotros lo representamos, lo queremos mucho. Es un amigo de la casa nuestro. Pero bueno, también se nota que evidentemente estas revueltas no caen bien. Pero bueno, son las realidades de la política italiana.